y buenas a todos compañeros bonsaistas bueno pues os voy a dar hoy una pequeña vuelta por mi zona de bonsai que está recién llovida que ahora que ha dejado de llover un momentito y bueno pues bajamos por aquí como veis he quitado todas las vallas y protegiendo sobre todo la zona de jardín y la zona de bonsai he notado últimamente que está más tranquilito lleva ya la valla quitada casi una semana y no he visto ni un suelo desperfecto en todo el jardín así que mientras sigue así se ve el jardín así más bonito así que lo dejaré así un tiempo más y luego quitaré los pivotes que los pivotes están anclados con con cemento y bueno pues fijaos cómo está todo la zona de bonsai mojadita de la lluvia bueno perdonad por el corte y bueno aquí estáis viendo cómo va todo ya está todo prácticamente casi todo brotado todavía queda un árbol que todavía no ha empezado o está ya empezando pero vamos está la zona de bonsai muy muy bonita perdonar que no esté pudiendo hacer muchos vídeos estos días que aunque estemos en cuarentena yo tengo que trabajar desde casa y la verdad es que tengo poco tiempo el poco tiempo que he tenido me dedicaba a hacer arreglos de cosillas que tenía pendientes quité lo de la valla fijaos qué bonito está brotando la larga extremía indica quité la quité la valla estaba arreglando algunas luces que tenía por ahí rotas y demás de que se habían roto este invierno y estaba arreglando cosillas y demás y bueno pues te quita también alguna mala hierba de alguna maceta que otra y bueno algún mantenimiento ese tipo así que a ver si hago algún pequeño vídeo tengo que ordenar toda la zona de bonsai que aún no la tengo ordenada fijaos que tengo aquí todos los mames aquí y más o menos tirados sin orden ninguno la encina le puse esa bandeja con agua de abajo y de momento parece que sigue viva a ver si aguanta el trasplante tan drástico tan drástico que le hicimos todos estos son esquejes que he hecho aquí de de que ya que hay detrás que no me acuerdo el nombre ahora y bueno seguimos por aquí fijaos que más o menos está todo brotadito ya este hecho unas flores súper bonitas las flores han caído supongo que luego echará semillas y ya brotó en en rojo como siempre el oro petalum este sigue todavía sin brotar pero como veis si quiere enfocar tiene que ir echando ya brotecitos esperemos que no tarda mucho estos están súper brotados todos ya fijaos el fresno está empezando a brotar ahora veréis los brotes por ahí es lo que digo hay mucho contraste algunos que están empezando a echar las yemas ahora y otros que están ya completamente brotados y bueno tengo que darle un orden a esto quitar todos los árboles volverlos a colocar y poner cada cosa a su sitio a ver si monto la estantería que quiero montar aquí en cuanto podamos salir de casa y me abran el oro y berlín que está cerrado y bueno estos son todos los proyectos voy a dejar una zona que va a ser todo para proyectos en plan plantones y cosas que todavía no tienen mucha formación y luego ya conforme estén más forzados los voy a ir más forzados más formados lo voy a ir subiendo hacia arriba y bueno para quitar la zona de los pepinos y todo eso los acodos que tengo que ver dentro de poquito a ver cómo van echaré un vistazo a ver si hay alguna raíz y en este igual y bueno estos también están empezando a brotar ahora aquí en este cerezo tenemos flores veis aquí vamos a tener este verano cerecitas fijaos las píceas todas brotando dentro de poco voy a tener que hacer alta una otra selección de ramas y demás y a ver si el año que viene lo trasplantamos ya en una laja o en una curama ya veremos que el bosquecito de de olmos que también posiblemente lo plantea en maceta el año que viene el bosquecito de chamas de parís que no le he hecho ningún trabajo y de hecho lo tengo a la venta en wallapop así que bueno si no se vende empezaré a trabajarlo está aquí hicimos el trabajo en el último vídeo de momento tiene bastante buena pinta y el trasplante ha sido un éxito así que bueno a esperar que empiece a brotar como una bestia el olivaco el olivaco que quiero hacerle algún injerto donde ya empezamos un poco más injerto de yema que he visto cómo se hacen así que posiblemente se lo haga y por ahí detrás tenéis aloe veras que son hijos de aquella aloe vera de allí que saca un montón aquí de macetas por no tirarlos y lo regalaré ahora a compañeros del trabajo y demás este ya ha empezado a brotar este le he sacado aquí ahora con la lluvia para que se moja un poco igual que aquel y bueno aquí el trasto que de momento se está portando bien aquí sí y nada el jardín citó pues bueno estaba arreglando las ranitas que dan luz que les cambié a la bombilla pues se habían fundido muchas y ahora tengo que arreglar las tortugas hay aquí pasa que hoy con la lluvia electricidad con agua no es una buena mezcla así que nada los rosales ya todos brotaditos y nada este tengo que buscarle sitio ahora allí y aquí voy a empezar un pequeño mini huertecillo que he comprado en el carrefour del cilantro y romerito que tenía y bueno a ver si me hago un mini huerto mini porque no tengo espacio para grande así que y bueno esos arcos que veis ahí voy a poner rosales que de estos que se enredan echan muchas flores muy bonito y aquí en este lado seguramente lo bueno seguramente no lo tengo plantado ya este y ese que veis ahí que son de esta especie que ahora me sale mucho su nombre no me acuerdo ahora del nombre echan huele muy bien y nada pues esto era el vídeo enseñaros un poco la zona de bonsai e intentaré hacer más vídeos estos días a ver si tengo tiempo que a pesar de lo que digo de la guarentena pues tengo trabajo en casa y no no saco mucho tiempo para los bonsais así que bueno pues aquí lo tenéis a ver si rolo ordena un poquito todo esto pongo marcha de riesgo automático que lo tengo que poner ya aunque esto ya esté lloviendo y nada así que nada compañeros espero que os haya gustado si es así darle a like suscribiros al canal seguidme en facebook en instagram y un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego